Delegados de los diferentes países participantes de los 17º Juegos Bolivarianos participaron del congresillo desarrollado en la Universidad César Vallejo, en el cual se definieron los horarios de las distintas competencias. Las disciplinas abordadas fueron judo, volei, fútbol y natación. Asimismo se desarrolló un curso dirigido a los jueces y árbitros de esta 17ª edición. Es todo un curso de jueces, pero de esta parte vamos a ver muy rápidamente lo que es oficial, la salida, los estilos, la carrera, lo que es calificación y una parte muy importante acá para este campeonato que es la vestimenta. ¡Gracias!